La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un motociclista que sufrió un aparatoso choque en contra de una patrulla de la Policía Municipal de Buenavista, Tomatlan. De acuerdo con las autoridades, el percance ocurrió durante las últimas horas del pasado domingo sobre la avenida 5 de Mayo en la Colonia Centro, lugar donde Francisco Javier O., de 19 años, conducía una motocicleta itálica, línea Forza, color negro, sin placas de circulación. Al llegar al sitio, conocido como el cruce de la calle Constitución, la moto se impactó en el lado derecho de una patrulla de seguridad pública con número económico PM11130, resultando gravemente herido Francisco, el cual fue canalizado de emergencia a la clínica del IMSS, pero lamentablemente dejó de existir antes de ser ingresado. Mientras que el policía Anacleto G., de 34 años, que viajaba de copiloto, resultó con algunas lesiones. Las cuales no ponen en riesgo su vida. Agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia, emprendieron las correspondientes investigaciones con la finalidad de esclarecer lo sucedido, ya que algunas personas refirieron que presuntamente la patrulla le cortó la circulación a motociclista, situación que será confirmada o descartada por las autoridades. Informo para Red 113, Javier Magaña.